Hola a todos, como habréis visto en el título, hoy os voy a traer los libros que no me gustan y no sé por qué al resto del mundo sí. Vamos a empezar por un libro que le regalé a mi madre, En el país de la nube blanca, de Sarah Lark. Este libro yo pensaba en una historia como la de Jane Eyre, porque va sobre una institutriz, pero que se va a buscar un poco la vida a Nueva Zelanda. Después también aparece una segunda chica que es de, vamos, más casi de la alta sociedad. Y después se conocen las dos. Pero menudo aburrimiento. Este libro tiene 746 páginas. Alrededor de 300 páginas de este libro pasan hablándolas sobre abejas. B... sí, como os lo digo. Ovejas. Tú te terminas de leer este libro y eres un jo... experto en ovejas. Vamos, que te puedes hacer un criadero de ovejas. Después pasan un montón de cosas que parece que estén sacadas de otro libro porque no tienen nada que ver. Hay muchas partes que son muy aburridas. Estas páginas que hablan y hablan y hablan y no pasa absolutamente nada. ¡Nada! Pues de esas le podéis quitar otras 200 páginas. El libro es más o menos comestible hasta... hasta que llegan al país de Nueva Zelanda y... y vamos, las dos chicas se han conocido en la travesía y un montón de niñas que también las mandan allí. Y entonces el libro empieza a ir capa abajo cuando se separan. El final del libro es... Es que ya es... lo peor. El final del libro, atención, spoiler, es... ¡Ajá! ¡Mente a puta! ¡Ajá! Sí, ese era su destino, lo sabíamos desde que eras pequeña. ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a seguir por los clásicos, ¿qué os parece? Y bueno, un clásico, El Lobo Estepario de Germán Gers. Es como si Germán Gers se hubiera tomado una de las pastillas y hubiera tenido un viaje hacia la psicodelia. El principio del libro más o menos está bien porque te cuenta un poco la vida del protagonista, qué es lo que hace y que está un poco deprimido y que viaja de una para otra. Pero es que después es como un sueño o yo qué sé qué, pero es que no entendí nada. Yo cogía el libro y decía, por favor, este venga, es que tiene que haber... Tiene que ser una metáfora. No lo tienes que comprender. No sé. Tiene que haber un significado a las cosas que está contando. La profundidad del libro se me escapó, vamos. Así que si alguien me lo puede explicar, qué es el sueño este que pasa al final del libro, por favor, que me lo cuente. Orgullo y prejuicio de Jean Austen. No sé la gente lo que le vea a este libro o no sé si fui yo que me lo leí en un mal momento o tenía muchas expectativas o... No lo sé, no lo sé. Supongo que a lo mejor me lo tengo que volver a leer o algo, pero que no me pareció aburrido, pero tampoco me pareció algo tan grandioso ni... no sé. Me pareció un libro que no me dijo absolutamente nada. Les daré una oportunidad al resto de libros que haya en mi biblioteca pública y a ver si me gustan más. Vamos a seguir con friles y ya veréis. ¡Chan, chan! ¿Os suena este libro? Los hombres que no amaban a las mujeres, de Steve Larson. Vale, este libro sí que me gustó bastante, ¿vale? El que no me gustó y no lo tengo es el segundo. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Casi merece leerse la mitad del libro por llegar a leerse el tercero. El tercero también está genial. Pero el segundo es horrible. Te cuento una historia sobre Lisbeth, que es la chica de los tatuajes, que estás esperando hasta el último capítulo del libro para ver si tiene algo que ver con la historia en general. Y no tiene nada que ver. Eso ya para empezar. Después empiezan a introducir nuevos personajes que son de la policía. El libro se parte en tres puntos de vista, ¿no? La de Lisbeth, la de Michael, que es el periodista, y la de los policías. Bueno, pues todo lo que van descubriendo, tanto el periodista como Lisbeth, tú lo vas viendo cuando se va contando. Pero es que después toda esa información, los policías también la van descubriendo. Después. Y te lo vuelven a contar todo como si fuera una historia nueva. Y tú lo vas leyendo y diciendo, joder, si es que todo esto ya lo sé. O sea, que la mitad del libro es la repetición. Sé lo que estás pensando de John Verdon. Esperaba algo bastante nuevo, original y tal, ¿no? Porque sé lo que estás pensando y es bastante intrigante. Es que además, no sé, tenía muchas expectativas. Porque John Kastenbach, que es el escritor del psicoanalista, y el psicoanalista es uno de los libros que más me ha gustado. Lo recomienda. A mí no me parecieron giros brillantes. Después las coletillas que hace para despistar. A mí yo los noté muchísimo. Me pareció un tanto aburrido. Pero no esperéis que sea algo brillante y que se descubra un universo nuevo que no. Bueno, y ahora vamos al Young Adult. O Libros Juveniles. Mayor decepción de todas. Temblos. De Miley Stifater. O sea, el primer capítulo está bien. Pero después, cuando ellos se ven por primera vez en persona, porque él es un lobo y ella es una chica humana, o sea, él se está desangrando, ¿vale? Porque, bueno, no me acuerdo qué pasa, pero sé que se están desangrando. Ella lo mete en su casa, lo deja en el sofá, está toda la casa empantanada, llena de sangre, y ella lo mira con lastimia, o sea, sonriéndole y dándole un besito. Y el tío se está desangrando y es la primera vez que lo ves. O sea que no. Después la historia va sobre los lobos, ¿no? Que solo pueden volver a ser humanos durante el verano y los inviernos solo son lobos. No se pueden transformar cuando ellos quieran, a voluntad. Pero es que me daba igual. O sea, es que no me ha gustado para nada. Después, es verdad que el estilo que la autora tiene al escribir es bonito. Es así, casi poético y muy suave. Tal vez si hubiera tenido 12 años me hubiera gustado el libro. La verdad es que creo que sí. Me lo leí porque cuando empiezo un libro no me gusta dejarlo a medias y ya que he empezado me gusta saber cómo acaba la historia. Pero es que si te digo, la verdad es que ni me acuerdo. Y el siguiente es este. Marca de nacimiento. Cara M. O'Brien. Tiene muchos fallos y es poco original. Fallos en la concordancia de la historia. Y original es que salen panaderos. Todo el mundo sabe que los panaderos, que el panadero es de juegos del hambre. X niños se tienen que dar al gobierno. No como tributo, pero para que trabajen allí. Lo que no me gustó es ella como evoluciona. Al principio del libro cogen a sus padres, el gobierno, porque piensan que los está traicionando. Y ella pues está súper contenta y súper feliz. Tiene plena fe en el gobierno. El gobierno es bueno. El gobierno nos ayuda. Y de repente, de un día para otro, entonces de repente el gobierno es malo. Hay que derrotar al gobierno. Hay que rebelarse. Y eso le surge de la nada. Quiero decir, o sea, es que no hay una evolución que lleve desde estoy contenta donde vivo a esto tiene que acabar. No. Es así. De un parrazo a otro. Después también tiene fallos de concordancia, como he dicho. porque se supone que tienen todo lleno de cámaras. Y entonces ella coge, se escapa y nadie lo puede atrapar porque nadie sabe dónde está. Pues si está todo lleno de cámaras, pues sabrás dónde está o no. O sea, y es que encima está en un punto donde se lo habían enseñado que había cámaras. Fatal. Si me lo seguí leyendo era porque la historia de amor está... es bonita. Bueno, pues creo que esto es todo. Y bueno, ya está. Nos vemos.